Policía encuentra 1.400 bolsas de heroína escondidas en el trasero de un hombre. Un narcotraficante del Bronx trató de ocultar su mercancía, pero un oficial canino lo delató. Policías del estado de Vermont detuvieron a Fernando Estrella, de 41 años de edad, después de saltarse una señal de pared justo antes de la 1 de la mañana del martes. Un perro detector de drogas que acompañaba a los policías olvió algo raro en el coche de Estrella, y una búsqueda del vehículo resultó en una aguja para inyectar drogas. Sin embargo, no se encontraban drogas. Oficiales obtuvieron permiso para una búsqueda corporal y tres condones llenos de heroína fueron retirados más tarde del recto de Estrella. Tal vez eso no parece como una cantidad enorme, pero si les contamos que estaban llenos de 1.428 bolsas de heroína. Estrella ha sido acusada de posesión ilegal de heroína, tráfico de heroína e importación de heroína. El hombre había sido arrestado en 2015 por posesión de cocaína.